Quería aprovechar incluso para hacer una reivindicación de la mujer porque tuvo oportunidad de estar con los docentes con la marcha y me recordaron que la pionera en materia de reivindicación a través de lo que fue la marcha blanca fue una compañera nuestra que supo animar las asambleas nuestras asambleas de carta abierta y me refiero a la compañera Marí Sánchez Quiero volver sobre en particular respecto a mi intervención en la última asamblea en la que, repitiendo, voy buscando una frase que tomaron acá algunos compañeros que me antecedieron acerca de las palabras de la doctora Régory yo había hablado en función del simbolismo que nos dejaba la frase yo te lo dije y me referí también en función de que algunos compañeros ya trataron el tema y creí que lo hacía en soledad cuando lo hice en la intervención pasada de la necesidad de tratar de ver y esto también me lo señala mi hija que es una estudiante avanzada en ciencia de la comunicación y ya que el compañero habló de semiótica es el tema de creo que yo dije que estamos tratando de mantener un nivel que quizás se corresponde sobre todo con muchos de los que están presentes acá en la asamblea y me refiero a personajes de la talla Horacio González que es un intelectual me guste pero el tema es que creo que en función de la comunicación y yo dije que teníamos que tratar de llevar el mensaje el pensamiento que se genera en esta verdadera cocina de pensamiento crítico que son las asambleas de carta abierta tratar de llevarla a la gente y me refería así digamos en una alegoría de lo que podía ser este lo que Perón denominaba asociaciones libres del pueblo y mencioné este digamos tratando de manifestar un acercamiento hacia un estrato social y dije la sociedad de fomento de Villa Teñan Lucía que Horacio lo tomó también digamos en su intervención y hoy se vuelve a reiterar esto de que tratar de acercar el pensamiento crítico de carta abierta a la gente y también un compañero dijo tratar de que la gente no va a venir a nosotros pero tratar de que alguien de esa gente también participe de nuestras asambleas y yo creo que sería una forma de tratar de comunicarnos y tratar de que hoy a raíz de que es notorio el apagón de la información tratar de llevar nuestra palabra a esas organizaciones de base que quizás necesitan también de nuestro aporte para poder empezar a transitar otros caminos de participación dicho esto también quiero hacer resaltar de que en las distintas etapas por las que fue transitando carta abierta siempre fue tomando una impronta que tiene que ver con el lugar en el cual se celebraron nuestras asambleas y es todo digamos un símbolo y no es casualidad creo yo que nuestras asambleas llenaban el auditorio en la biblioteca nacional que es digamos el lugar en el mundo de nuestro compañero Colacio González y que ahí empezó a florecer a través de la participación de innumerables personajes que desfilaron por nuestra asamblea de carta también tuvimos otra participación que también le dio cierta impronta y que fue cuando las asambleas de carta abierta se trasladaron a la sede de nuestra facultad de nuestra facultad de ciencias sociales esto tampoco es casualidad porque el que fue nuestro rector Sergio Cayetti también era un integrante de carta y hoy lo es también la rectora otro integrante de carta de la asamblea de la facultad de ciencias sociales así que en este momento no recuerdo el apellido pero la encontré ¿cómo? ¿no? sí participó con carta estuvo en la cancha de RAS que estaba sentada en la unión fue con carta claro exactamente bueno además por otra parte en la facultad a pesar de que yo no participé del apoyo a esa lista que fue al final la que perrucó pero eso no había el caso yo también quisiera retomar en función del último artículo de Horacio que reunió un poco una cierta frustración que tuve yo en una tesis que había presentado sobre la maestría en ciencias sociales del trabajo sobre economía y que me fue rechazada porque lo que yo estaba haciendo era un planteo que estaba fuera fuera de las escuelas tradicionales que hacen a la economía y lo que yo planteaba y lo que dice Horacio en su último artículo dice que han cambiado las formas de plus varía pues ahora ya no son ya no están en la producción del trabajo y la plus varía esto me parece algo que realmente creo que tendríamos que volver a revisar y que es efectivamente porque el capital trabajo de producción y este y el aporte y el esfuerzo de los trabajadores ya no significan una plus varía sino que hay otro sector que se está quedando con el vuelto que son los formadores de precios es decir en algunos trabajos que se hicieron hicieron algunos alumnos de investigación en nuestra facultad se hicieron trabajos en el Alto Valle del Río Negro y se hicieron trabajos en este acerca de cuánto es el valor del agua mineral en Boca del Pozo y si yo les doy los valores que ahora no los tengo ¿no? a mano pero existe una diferencia sideral entre lo que vale un kilo de manzana en el Alto Valle del Río Negro y lo que está puesto en una guóndola de supermercada entonces acá realmente hay un sector que son los formadores de precios que se están quedando con el vuelto y creo que eso da hechas por pierdas todas las teorías sobre las que nos habíamos mirado anteriormente y ahora voy a empezar a introducirme en algo que tiene que ver con el material que a mí me preocupa que es el mundo del trabajo y por ese tercer año consecutivo lo que estamos observando es que si tomamos año 2016 la inflación llegó al 31% contra el estudio que hicimos nosotros el promedio general salarial nos da 31 se perdieron 10 puntos en el año en el año 2017 25 contra 20 se perdieron 5 puntos y en lo que va de este año que se está forzando a firmar paritarias en el orden del 15% acepté lo firmado por el 19 y acá hay que resaltar lo del bancario porque a pesar de que firmaron por el 15% consiguieron nada más ni nada menos que se le reconociera lo que está en la constitución nacional que es la participación de las ganancias y esto aunque no haya salido de ninguna parte y aparentemente puede resultar un triunfo del achatamiento salarial que no se obliga el Ministerio de Trabajo que no está aceptando ninguna ningún convenio colectivo de trabajo por debajo del 15% en la homologación y ahora en lo que va del año ya estamos en un 26% por arriba por arriba por eso por arriba por arriba por arriba por eso por arriba y ahora en lo que va del año estamos en un 26% 27% proyectado contra lo que sabemos que va a estar por debajo de las expectativas y que estamos digamos esperando que pasa con camioneros que puede ser que en alguna manera le rompa el chanchito a nuestro gobierno y también la medida de fuerza porque Moyano dijo que si en Brasil pararon el país ellos están en condiciones de hacer lo mismo esperemos que lo hagan los centros de energía firmaron por el 24% ah sí hay alguna excepción por eso yo estaba calculando que por ahí el promedio general puede llegar a un 16% con lo cual vamos a estar de nuevo 10% por debajo con lo cual y además se acumula un 25% en apenas dos años y pico tres años de gestión de este gobierno también hay que decir que ahora estamos en el cuarto lugar y estamos en el primer lugar de lo que hace esta parte del continente en materia salarial estábamos en 760 dólares bajamos a 460 y la perspectiva es que lleguemos a los 360 que es lo que está programado en las conversaciones por el FMI también hay otro problema que es el que se están firmando convenios colectivos de trabajo por empresa con lo cual esto es muy peligroso porque tiene que ver acerca de la representatividad que tienen los gremios y si algo se puede concertar dentro del seno de una empresa acá además del perjuicio que ocasiona para el interés general va a arrestar digamos gestión por parte de los sindicatos el otro tema son las indemnizaciones que se quiere bajar el cálculo donde no se van a tomar ciertos rubros y que incluso había sentencias judiciales donde por ejemplo hay rubros que figuran en la segunda columna y que son no esa cuenta de futuro de aumento que si bien se están cobrando no se utilizan para el cálculo de indemnización tampoco por ejemplo otros rubros como medicina prepaga que en las indemnizaciones según fallos que existieron se tomaban también para el cálculo de indemnización porque es salario forma parte de salario y como no tributa aporte entonces se van a dar esas condiciones voy ahora a impulsionar un tema que es el antitarifazo creo que sobre el proyecto la ley que se votó antitarifazo a pesar de que se tomó digamos como una conquista que después fue vetada en realidad no lo fue tal y además fue de autoría del Frente Renovador y del periodismo federal lo que hay que decir que esa ley lo que está tomando era a partir de noviembre del 2017 pero ignora todo el tarifazo que se operó desde diciembre del 2015 hasta noviembre y eso representa el 1000% compañeros solamente lo que se evita es el 600% que va desde noviembre del 2017 hasta nuestro día el proyecto de Cristina que ese era el real lo que estaba previendo que era tomar del 2015 y ajustar la tarifa en base a los aumentos salariales esto no se dice pero acá hay una gran diferencia entonces en realidad se tomó digamos como se lo adjudicaron al kirchnerismo el proyecto que no lo es y a pesar de que en alguna medida una vez que ese voto configuró una victoria realmente desde el punto de vista del análisis de la ley no lo fue no lo era y finalmente ahora quiero cerrar mi exposición con algunos compañeros que en alguna medida están ciertos disconformes o muestran cierta disconformidad con el bajo perfil de Cristina yo creo que Cristina está haciendo la gran Perón cuando a Perón le preguntaron lo que iba a hacer para volver dijo yo nada todo lo están haciendo mis enemigos y creo también que es un producto de la actitud de Cristina porque también como dijo Perón hay que desencillar hasta que el grave gracias compañeros aplausos aplausos